Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guardia de los saurios y se trata de uno de los dinosaurios más curiosos, un tiranosaurido con un morro muy alargado se trata del famoso Ashu el Kianthosaurus bueno, antes de comenzar con la review quería comentaros un poquito sobre la empresa PNSO PNSO es una empresa que está ahora mismo dedicándose a tope con las figuras de criaturas prehistóricas que tiene un bagaje atrás de figuras con una calidad más o menos normal pero ahora últimamente nos está dejando boquiabiertos con sus últimos lanzamientos siendo estos el Zul, que la verdad está muy chulo es un anquilosaurido que me parece muy acertado a la hora de haber escogido esta especie debido a esos colores rojizos marrones que le quedan bastante bien y el hecho también de que tenemos otra figura de una especie distinta se trata del mismísimo Yanchuanosaurus magnus un enorme terópodo carnívoro que habitó China y que al tener esta nueva especie se suma a ese colofón de dinosaurios con distintas especies que tiene PNSO y bueno, pues vamos a comenzar ya con el unboxing lo primero que vemos es la figura prototipo del Kianzosaurus se ve muy bien la verdad aquí tenemos el logo de PNSO modelo de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento el número 42, Ashu, el Kianzosaurus aquí tendríamos en el lateral la famosa frase de cada vida merece tu respeto el logo de PNSO y una imagen de Ashu aquí tenemos una imagen del Kianzosaurus de lado sueñete en la visión para los niños y bien, vamos a comenzar y lo primero que podemos ver son el póster y el manual vamos a ver primero el manual aquí vemos pues el nombre del dinosaurio Ashu el Kianzosaurus una sombra de Ashu y un índice soy Ashu el Kianzosaurus una imagen muy chula de Ashu de lado aquí tenemos la historia cuando te escondes en los arbustos soy Ashu el Kianzosaurus un dinosaurio depredador de la superfamilia tiranosaurideo hablando sobre tiranosauridos hablando sobre tiranosauroides nos hacen pensar en el tiranosaurus rex si, el tiranosaurus rex fue envidiable y además me gustaría ser como él él tiene todo lo que yo admiro una gran cabeza una gigante boca fuertes dientes y un cuerpo robusto un estómago enorme fuertes patas traseras y una larga y poderosa cola bueno, esta es la historia del dinosaurio que PNSEO siempre nos mete una historia en sus figuras aquí vemos una imagen de Ashu bastante chula de lado aquí la vemos con un fondo oscuro y aquí vemos una ilustración del Kianzosaurus fijaos que chulo que bonito con ese plumaje que le han hecho en la cola y en la zona del cuello le queda bastante bien así aquí lo vemos pues con ese pelaje de lado en la reconstrucción científica de la imagen de Ashu del Kianzosaurus le queda muy bien esas plumas ahí en la espalda aprende a dibujar el dinosaurio con Saochuan estos son los bocetos del Kianzosaurus de como han ido haciéndolo con la coloración todo esto lo vamos a pasar más allá de la lectura aquí estarían los libros de PNSEO que ojalá y saquen en castellano bien, vamos a ver el póster aquí ya podemos ver que es una especie de ilustración a color vamos a ver esta imagen que la verdad tiene buena pinta buah esta está chulísima fijaos es un dibujo y además sale el Kianzosaurus que la verdad se le ven con unos colores muy vivos en la zona de la cabeza muy chulo ahí atrás vemos a otro seguramente sea compañero o la pareja y aquí vemos al Corito Raptor que es la presa natural de este Kianzosaurus la verdad me encanta que lo pongan con la presa ahí como escapando de este enorme terópodo fijaos como salta para poder alcanzarlo y ese fondo con las nubes los árboles buah este sí que merece la pena estos son los póster que de verdad merecen la pena tener y los mejores que tiene PNSEO lo que son así dibujos con fondos y otras criaturas y bien aquí tenemos el blister vamos a abrirlo ahí vemos que viene pues lo que acaba de salir que es la base la base de de las figuras de terópodos de PNSEO y aquí tenemos a el Kianzosaurus envuelto en papel de plástico para protegerlo de las rayaduras y de los roces que reciba en el viaje y pues aquí tenemos al precioso Asu fijaos que belleza como se ve este Kianzosaurus la verdad me encanta la coloración esta coloración es muy original así como una coloración verdosa muy chulo vamos a ver cuánto mide de largo pues de largo mide unos 24 cm de largo y hasta la parte más alta que es en la cabeza mide unos 8,5 cm de alto el Kianzosaurus sinensis cuyo significado es lagarto de Kianzou de China fue un curioso dinosaurio terópodo tiranosaurideo con un morro alargado y muy preparado para la caza ya que era el más grande dentro de la familia de los Allioramini también era el depredador Apex de su época el cráneo de Kianzosaurus tan alargado que le da el nombre de Pinocho Rex nos da que pensar cuán efectiva era la mordida de este dinosaurio eso sí sus largas patas traseras y el cuerpo estilizado que tiene nos dice que era algo más ágil que otros terópodos con un tamaño de 7,5 m a 9 m de longitud y unos 2,5 m de alto con un peso aproximado de 750 kg existió en el periodo cretácico tardío en lo que hoy es China convivió con dinosaurios de la talla del Coritoraptor un oviraptorido de tamaño medio la cual fue probablemente su presa el Nansungosaurus un tericinosaurido de tamaño medio grande con un cuello muy largo y unas terribles garras el Ganansaurus un enorme sauropodo de la familia de los Sonphospondilos que una vez llegaban a la adultez eran prácticamente imbatibles y bien vamos a ver la figura como podemos ver tiene una coloración así como marrón con rayas marrones oscuras y también una coloración verdosa pero muy clara por lo que es la zona de todo el cuerpo la verdad se ve muy bonita me encanta la forma que tiene este Ganthosaurus fijaos la cara lo que más se le ve es ese morro alargado tan característico de este tipo de dinosaurio es curioso que fuese el super depredador de su época con esta característica bueno aquí vemos el ojo que tiene que es así de color amarillo anaranjado con iris negro vemos también el oído que se ve ahí bastante bien realizado lo que viene siendo la boca vamos a abrirla y mira fijas que preciosidad por dentro como se ve la boca la lengua el paladar que claro como tiene este morro tan alargado pues lo tiene bastante largo los dientes que están muy bien hechos si acaso yo los hubiese puesto un lavado un poco más realista con un blanco hueso la zona de aquí arriba que la han puesto así como unas pequeñas protuberancias en la zona de arriba en los ojos sí que las tiene las tiene muy remarcadas pero en lo que es la zona de si os fijáis en la zona de aquí tiene estas creo que se la han realizado por así como dándole un toque de PNSO ahí vemos las escamas fijaos que preciosidad como se ven las escamas de la mandíbula inferior toda la zona de la cabeza de arriba está así como de marrón oscuro los pliegues de la piel del cuello fijaos que bien realizados están la zona del pecho con esas pequeñas escamas que se pueden ver ahí también los bracitos típicos de los tiranosauroides fijaos que bonitos están muy bien hechos con esas dos garras y bastante bien realizadas también de color así marrón los pliegues de la piel de la zona del estómago y de la zona baja también están muy bien hechos el lateral de la figura bien remarcado las patas traseras ahí bastante bien texturizadas con esas escamas las rodillas luego también las patas podemos ver pues esas garras de color así vainilla están muy bien hechas las patas traseras también además era un dinosaurio muy ágil por lo que tenía que tener una muy buena distribución del peso y por lo tanto aquí se ve la estilización que tiene la figura con esa cola alargada que le queda bastante bien hasta el final de la cola con esas rayitas estas rayas típicas que le ponen siempre a los dinosaurios luego también en la zona de abajo podemos ver la cloaca y bastante bien marcada y abajo que tendríamos pues 2020 BNSO la firma de Zhao Chuang y Made in China abajo vemos que también tienen las escamas bastante bien hechas si acaso yo le hubiese puesto una coloración diferente abajo para que quedase algo mejor pero bueno eso ya es toque personal ahí vemos las patas lo que es la planta de las patas muy bien hechas también la verdad me encanta como ha realizado este Kian Zousaurus está muy bien realizado la coloración no está nada mal es una coloración muy original y bien bueno voy a dejarlo aquí y vamos a hablar sobre que ya de por sí es bastante original sé que hay también otro Kian Zousaurus que es el de Safari que es muy bueno o sea entre estos dos estaría la lucha ahí rivalizada pero sinceramente con todos los detalles que estoy viendo la calidad que tiene y por supuesto la coloración yo me quedaría con este Kian Zousaurus vamos de cabeza o sea me encanta es una figura muy original no hay muchos Kian Zousaurus en el mercado ya os lo digo pero que dentro de esta familia de Aliora Mini es que es uno de los más grandes y de los más bonitos entonces pues ya estaréis viendo las imágenes yo la verdad lo recomiendo por encima de muchos otros Kian Zousaurus oye y donde puedo conseguir esta figura pues a ver la única forma de conseguirla sería por Amazon y por el Express siendo siempre por el Express mejor por el tema de las ofertas que suelen hacer además yo esta la conseguí hace ya por las ofertas por el tema de las ofertas por lo que os recomiendo muchísimo que la consigáis por Aliexpress y bueno pues dicho esto vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien no tengo un colito raptor pero sí que tengo este oviraptor de Papo que parece pues un casuario o sea tiene una coloración muy curiosa y aquí lo tenéis frente a este oviraptor de la marca Papo ya os digo está bien el hecho de que de que esta figura pues no queda bien porque es un oviraptor pero no es el colito raptor entonces pues ahí se puede hacer un poco de juego pero no tanto ojalá y saquen un colito raptor dentro de lo que es la gama de figuras de criaturas prehistóricas y así podamos hacer un diorama con este Kianzousaurus y bueno voy a sacar también más figuras como son el Jutiranus de la misma marca de PNSO que ahí vemos como queda junto a este Kianzousaurus y podemos ver el tamaño la verdad que este Kianzousaurus es algo más grande de lo normal debería ser algo más pequeño pero bueno dentro de lo que cabe podría ser un ejemplar mucho más grande de 9 metros como hemos visto que habían hasta 9 metros pues podría ser uno de 9 metros pero eso sí la altura sí que es verdad que la veo un poco basada tema de la altura voy a sacar también otro dinosaurio de allí de Asia que es el Tarbosaurus el Tarbosaurus a ver que lo pueda poner bien junto a este Kianzousaurus ahí lo vemos ya podéis ver como queda junto al Tarbosaurus una figura que está muy chula de la misma marca de PNSO muy muy original y también quería poner a otro Tiranosaurido que es el Zuchentiranus Magnus también de allí de la zona de Asia que pues este tiene una coloración más verdosa y veis que queda muy bien junto a este que es el Kianzosaurus es marrón verdoso queda muy bien también quería poner al Tiranosaurus Rex al rey de los lagartos tiranos ahí lo tenéis que queda muy bien también es enorme claro el Tiranosaurus es una mole comparada con este Kianzosaurus y vamos a ir poniendo más figuras de Tiranosaurus o Tiranosaurideos como el precioso Daspletosaurus torosus y aquí traigo otro dinosaurio el Albertosaurus Sarcophagus ahí está al lado de estos fijaos que bien queda la verdad que se está llenando todo de Tiranosaurideos aquí tenemos al Gorgosaurus Gorgosaurus Libratus se ve muy bien al lado de estos y el Litronax el Litronax Argestes y aquí estarían todos los Tiranosauroides y Tiranosauridos que tengo en la colección hasta el momento la verdad que está muy bonito todos y la última adquisición este Ashu el Kianzosaurus y por último quería poner la figura de Alan Grant nuestro querido paleontólogo para que veamos como queda al lado del Kianzosaurus ahí vemos que queda muy bien al lado de este precioso Pinocho Rex fijaos como queda ahí está y nada chicos pues desde aquí daros las gracias por todo el cariño que me dais y por todo el apoyo se ha llegado hasta el final muchísimas gracias también comparte con tus amigos y coméntame que te parece este Kianzosaurus de BNSO te gusta más que el de Safari te gusta menos todo eso ponmelo en los comentarios también no te olvides de darle un fuerte like por este precioso Ashu el Kianzosaurus y suscríbete ya que se viene más contenido al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau 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 Chau